El policía en California mató a un sospechoso armado que dormía en su carro. La policía fue notificada de que un hombre estaba en la autopista y no respondía. Los oficiales despertaron al sospechoso y el hombre de inmediato intentó matarlos. Uno de los policías trató de tranquilizarlo, pero el sospechoso comenzó a disparar. Las autoridades informaron que el carro fue utilizado en el robo de una tienda y que el sujeto murió en el hospital. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.